A ver si regalan a Cristiano Momento crucial Para la comunidad Tienes que dejar tu like ahora mismo Mínimo 7777 likes Por Don Cono Andante, perdón ¡Uy! ¿Eh? ¿Eh? ¿Regalos? No me lo puedo creer Del ve... Del 2 de diciembre Al 10 de diciembre Regalarán En el primer día Un Dudek y joyas En el segundo día Un jugador 88 y joyas En el cuarto día ¡Zanbrota! ¡Zanbrota! Regalarán un Zambrota O lateral izquierdo o lateral derecho Y un Dudek Y en el día 5 Volverán a regalar un Haaland O un Bellingham Y un jugador chicos Macherano ¿Cuándo comienza esto? El día 5 Señores El día 5 de diciembre Habrá nueva actualización Totalmente confirmada ¿Vale? Completamente confirmada Para la gente que pregunta ¿Qué va a salir ese día? Pues vamos a tener Actualización del gameplay Y un montón de cositas Con lo cual 5 de diciembre Anótelo Para nosotros A lo mejor es el día 4 Por la noche Ya lo verán ¿Qué día cae el 5? Sería el... ¡Martes! ¡No! ¡Lunes! Este lunes Por la noche Para nosotros Llegará la actualización Para Europa Llegará el día 5 Lo veremos ¿Ok? Entonces A partir de esa fecha Cada... Desde el día 2 Hasta el día 10 Les darán estos regalitos De acá ¿Ok? Y pues básicamente Eso es todo lo que tenemos Al menos acá Vamos a ver ¿Qué más han colocado? Señores Tenemos acá Las joyas de bonos De inicio de sesión ¡Vamos al evento! Rivals ¡Señores! ¡Dime que está Cristiano! ¡Uy! Se puede seguir sacando Al jugador Si no lo has completado Si lo puedes sacar Vamos al superclásico ¡87! ¡Dime que está! Ahora Derby de Ria 3, 2, 1 Dime que Cristiano Es gratis No Señores En el derby de Ria Es diferente Mancos Será Será entre Al-Nazar Y Sharabaf No es contra El El equipo de Neymar Completa intercambios De jugadores De la derecha Y recibe un jugador Como recompensa De Ito Que en teoría Son Anderson Talisca Rubén Neves Y Carrasco ¿Cómo completamos esto? Pues básicamente Haciendo estos Tres intercambios Si hacemos el primer intercambio Acá podremos Bueno Puedes hacer Este primer intercambio Que yo lo voy a hacer rápido Porque no te pide Mucha cosa Entonces Haces este primer intercambio Y te puede salir Cualquiera de estos jugadores ¡Hay iconos! A ver Me voy a hacer El primer intercambio A ver si sale algo ¿Caminará? No camina chicos Me acaba de salir Romareño Y con esto Ya habré completado El primero Mira Ya tengo el primero Uno de tres Entonces Tendrás que completar El segundo Que lo tengo acá Yo lo voy a hacer Para todos ustedes Rapidín Ahorita vamos a ver Don Cristiano Donde está Pero te pide Siete jugadores Acá Y acá Acá hay jugadores De ochenta y ocho O sea Igual Son jugadores En teoría lamentables Ahí lo tenemos Voy a abrir esto Acá sí camino ¡Oh icono! Holandés Gullit Ay no es Gullit No vi Qué jugadores había Quit No es icono Es héroe chicos Pero bueno Con esto Ya tendría dos Acá mira Ya tendría dos de tres Y si completo el tercero Me darían gratis Al jugador Chicos De esta manera Van a poder sacar Jugadores Completamente gratis O sea Muy facilito Más fácil que esto Ya no hay Vamos a darle ahí Y acá Lo mismo Jugadores de ochenta y siete Y con esto Pueden recibir Su primer jugador Totalmente gratis Eh no es icono Ahora me va a salir Bueno de España La Porte Señores Con esto Desbloquean Su jugador gratis Del derbi de Riyad ¿A quién deberían de elegir? ¿Tienen a Taliska? Depende Yo les recomendaría Ver en su equipo Pero yo voy a elegir a Voy a elegir a Taliscaldo ¿Ok? Porque es un SD Y me gustaría tenerlo Y pues chicos De esta manera Ya completarían El derbi de Riyad Eso es básicamente Todo lo que tienen que hacer En este evento Con lo cual Para que lo tengan en cuenta Ahí Eh ya estaría Y con esto Ya está completado Se acabó El derbi de Riyad En el Superclásico ¿Qué hay que hacer? Lo mismo Hay que completar Ya no intercambios Sino misiones Por ejemplo Marcar cincuenta goles En cualquier modo Marcar diez goles De cabeza Con centrocampista Treinta asistencias Completar cien pases En cualquier modo Y entrenar un jugador A la vez Y en defensa Treinta entradas Con cualquier central Cinco partidos Con la portería invicta Y con esto Les darán a elegir Entre Aliendro Y Merentiel Los jugadores Los hinchas de Boca Y River Les gustará A mi la verdad Esto de que Te den estos jugadores Si les soy sincero Me interesa Tres pepinos La verdad Estos dos cojos A quien le va a interesar A mi no me interesa Y con esto Se acabo No hay mas Finish and finish Eso es todo Lo bueno es que Seguiremos Consiguiendo Los puntitos Acá Para poder sacar A los iconos Ahora chicos Vamos al tema De los intercambios Lo primero que quiero ver Antes de ir a la tienda Tema de intercambios Señores Habrán colocado Jugadores Acá Pues solo hay hasta Noventa y uno O sea Prácticamente Los intercambios No han cambiado Absolutamente nada Una pena la verdad O sea El tema de intercambios Sigue siendo exactamente Lo mismo Por lo que veo Team of the week Hay nuevo team of the week Chicos Si Hay nuevo team of the week Y les va a permitir Hacer uno Uy Me dice 10 jugadores Pues bueno Vamos a mandar 10 cojos Acá que tengo un montón Este No Cap de Villa No Voy a mandar acá A este paquete de acá Este de acá Y con esto Tienen el nuevo team of the week Uy Solo hay 4 jugadores Señores Si me sale tren Arnold El gaming lo celebrará Aprovechen Jugador team of the week Gratis A ver Ay no El peor Salió Boludo Acaba de salir Verardi Que hace Verardi Yo quería otro Chicos Verardi Bueno aprovechen De esta manera Sacan un team of the week Intercambios en fase de grupos Lo mismo La verdad es que Uy acá han metido el intercambio Hasta 89 Lo mismo Y en el tema de jugador Rango universal Acá pueden Uy acá Bueno acá están Los nuevos jugadores Esto ya lo habíamos visto Tampoco es que tengamos nada Eso es todo Vamos ahora a la tienda En el tema tienda Chicos Que hay Bueno esto de acá Si no lo han visto Ahora está Puskas acá Para que tengan suerte Pero señores Que hay En Rivals Dime los sobres Que han metido A Cristiano No está Cristiano En este sobre de acá Donde está Cristiano Acá No está Donde está Cristiano Señores Cristiano Ronaldo No hay No está Acá está Está con joyas Y acá han metido Cristiano No lo iban a colocar Gratis chicos Si quieren sacar A don Cristiano Ronaldo Tendrán que tener Una bendita suerte Ahí Pero A Cristiano Ronaldo Lo tienen en los nuevos sobres Acá está Cristiano Mira Con 500 Yo les voy a regalar Bueno no me alcanza Tengo 400 Les voy a regalar Una apertura acá Bueno pero acá No está Cristiano No me alcanza Acá Dos sobres A ver si sale Don Cristiano Más adelante Les traeré Un super pack opening Si ustedes se imaginan Y sale Cristiano acá No 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 pues no va a salir Portugués Uy si salía Boludo Uy Robertson Y Salió Robertson Salió Robertson De 92 Robertson De 92 Vale 30 millones Y me salió con 4 Bueno Con 400 Chicos Bueno Algo es algo Y si le doy con joyas más Para que vean si realmente vale la pena A ver Por la gente No yo creo que me van a estafar Pero lo voy a intentar por ustedes Ok Me voy a gastar Eh Tres aperturas Nada más No no me quiero gastar Nada más Si sale acá Sería lo mejor Bueno Solo era Era ficticio Era ficticio Era ficticio Para que te endulcen Y luego te gastes Parece que sale con Con joyas No sale nada Pero chicos De esta manera Así sacarían A estos jugadores Lo tienen en ofertas A todos los nuevos jugadores Y como ven Pues tienen sobre gratuito acá Pero Eso es todo Lo más importante Chicos Y que tienen que saber A partir del día 2 2 de diciembre Tendremos básicamente Tendremos Todo el tema De De los regalitos Ok Y eso es todo No hay nada más De acá La próxima semana Meterán Eso Hay que jugar Las misiones Como siempre Y chicos A partir del día 2 Tendremos la actualización Para todos Y a partir del día 2 Tendremos estos regalitos Así es que señores A estar atentos al canal Que se vienen muchos regalos